¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a trabajar con este LED RGB, el cual está siendo controlado por el microcontrolador PIC 18F4550. Como podemos apreciar, nuestro LED está cambiando de colores, para lo cual estamos haciendo uso de tres resistencias de 330 ohmios. Entonces, el cambio de colores de nuestro LED RGB se está produciendo cada 500 milisegundos. Este periodo de tiempo de cambio de color lo va a determinar el microcontrolador. Como apreciamos, nuestro PIC no tiene conectado un cristal externo, por ende lo hemos configurado con el oscilador interno a 8 MHz. Estamos conectando los tres pines de nuestro LED RGB a los pines RD0, RD1 y RD2 del puerto B. Y el pin del cátodo de nuestro LED RGB está conectado directamente a tierra. Entonces, como ya había dicho, estamos haciendo uso de tres resistencias de 330 ohmios. Y ahora vamos a pasar a ver cómo es el cálculo de estas resistencias y por qué hemos elegido a estas mismas. Sí, luego en la programación vamos a explicar cómo es que estamos logrando el cambio de colores de nuestro LED RGB. No se logran apreciar todos los colores ya que estoy utilizando el flash de la cámara, así que voy a proceder a deshabilitarlo. Sí, y allí sí podemos apreciar con mayor intensidad el cambio de colores de nuestro LED RGB. Lo voy a poner de costado y ahí apreciamos de mejor manera cómo están cambiando los colores. Sí, bueno, ahora vamos a explicar un poco de teoría. Bueno, aquí ya tenemos la representación de nuestro LED RGB y debemos saber que los colores que nuestro LED RGB nos puede mostrar son el rojo, verde y azul. Contamos que la mayoría de LEDs RGB vienen con una patita más larga que las demás. Esta patita, la más larga, puede ser de ánodo o cátodo común. En este caso, el LED RGB con el cual yo cuento es de cátodo común. Empezamos la cuenta de derecha a izquierda. Entonces, la patita o pin que está más a la izquierda va a ser el pin que va a controlar el encendido de LED RGB a color rojo. Como ya habíamos dicho, la segunda patita o la más larga es el cátodo común. La tercera patita va a ser la que va a controlar el encendido de nuestro LED RGB a color verde. Mientras que la cuarta patita va a controlar el encendido de nuestro LED RGB a color azul. Luego sabemos por teoría que los diferentes colores de los LEDs nos van a dar un consumo de tensión y corriente distinto. En este caso, para un LED de color rojo, la tensión que va a consumir es de 1.5 voltios o la tensión que va a requerir. Y la corriente consumida va a ser de 15 miliamperios. Para un LED de color verde, la tensión va a ser de 1.8 voltios y la corriente va a ser de 15 miliamperios. Mientras que para un LED de color azul, la tensión va a ser de 3 voltios y la corriente de 20 miliamperios. Pero como nosotros vamos a elegir 3 resistencias del mismo valor para cada uno de nuestros LEDs, vamos a sacarle el promedio a estas 3 corrientes igual a la tensión. Y vamos a obtener que el promedio para nuestra tensión va a ser de 2.1 voltios y la corriente promedio va a ser de 15.7 miliamperios. Esto para estandarizar nuestras 3 resistencias, ya que podríamos ponerle 3 valores de resistencias distinto a cada uno de nuestras patitas de nuestro LED RGB. Pero como no cuento con todas las resistencias, las he estandarizado a que las 3 tengan el mismo valor. Entonces por la ley de Ohm, la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la intensidad. Ahora, me olvidaba comentarles de que esta representación que tenemos aquí va a ser la misma que tenemos aquí. El cátodo común viene a representar que los 3 LEDs tienen puenteado el cátodo, que es un solo punto, por eso es la patita más larga. Mientras que los pines R, V y A, que son el LED rojo, verde y azul, van a necesitar resistencias que van a limitar el consumo de corriente de nuestros LEDs. Ya que si lo conectamos directamente al microcontrolador, vamos a hacer que nuestros LEDs se quemen. Porque el microcontrolador PIC suministra por cada una de sus pines de salida un voltaje de 5 voltios. Y como estamos apreciando aquí, las tensiones o voltajes de cada uno de los LEDs tiene que ser menor a 1.8 o en este caso 3 voltios. Para eso colocamos resistencias limitadoras. Volviendo al tema, para hallar cada una de estas 3 resistencias, que para nosotros van a ser las mismas, aplicamos la ley de Ohm y decimos que la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la intensidad. De aquí sabemos que nuestro PIC nos suministra 5 voltios por cada uno de los pines. Y que nuestra corriente promedio que va a circular por cada uno de nuestros LEDs tiene que ser de 16.7 miliamperios. Realizamos la división y obtenemos que vamos a necesitar una resistencia de 299.4 ohmios. Pero como esta resistencia no existe y no es comercial, vamos a elegir una resistencia comercial que se acerque a este valor. Y esa resistencia es la de 330 ohmios. Es la que vamos a utilizar. Entonces, reemplazando el valor de nuestra resistencia comercial y dividiéndola entre 5 voltios, obtenemos que la corriente máxima que va a circular por cada uno de nuestros LEDs va a ser de 15 miliamperios. Por ende, estaríamos dentro del rango de cada uno de nuestros LEDs y no lo quemaríamos. Eso sería todo en cuanto al cálculo para demostrar por qué hemos utilizado una resistencia de 330 ohmios para cada uno de nuestros pines de nuestro LED RGB. Ahora vamos a pasar a explicar la programación. Nos encontramos ya en el IDE de MPLABX y estamos utilizando el compilador XC8 para poder explicarles este programa. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es incluir los ficheros y los registros del microcontrolador con el cual vamos a trabajar, que en este caso es el PIC18F4550. Seguidamente vamos a agregar una serie de librerías que en este caso no vamos a utilizar, pero por costumbre siempre las agrego. Una es la STDINT para trabajar con variables de tipo entero, la otra es la STDIO para trabajar con periféricos de entrada y salida. Luego vamos a crear un archivo de cabecera que se va a llamar bits de configuración y aquí es donde vamos a configurar los fusibles del microcontrolador. En este caso vamos a trabajar con un oscilador interno a 8 MHz. Vamos a deshabilitar el WatchDocTimer, también vamos a deshabilitar el PowerAppTimer y vamos a deshabilitar la programación a bajo voltaje. Seguidamente vamos a definir la frecuencia de nuestro oscilador, la cual va a ser a 8 MHz. Y vamos a darle nombres o vamos a definir nombres para los registros que vamos a utilizar. En este caso el registro TRISD se va a llamar o le vamos a asignar el nombre TRISLED, mientras que al registro LATD le vamos a asignar el nombre LATLED. Y vamos a conectar nuestros LED RED, GREEN y BLUE a los pines 0, 1 y 2 respectivamente. Luego pasamos a la función principal, en la cual mediante la configuración de estos 3 bits del registro OSCOM, colocándolos a 1, estaríamos eligiendo una frecuencia interna de oscilación de 8 MHz. Y luego vamos a colocar a 0 el puerto D y de esta manera estaríamos configurando los pines del puerto D como salida digital. Y después vamos a hacer que inicialmente estos 7 u 8 pines del puerto D inicien a nivel bajo con los LEDs apagados. Luego pasamos al bucle infinito. En el bucle infinito lo que tenemos que hacer primero es encender el LED rojo, para que se ilumine nuestro LED RGB de color rojo. Por ende vamos a poner a 1 el pin RD0 y vamos a apagar los pines que controlan al LED verde y al LED azul. Después de 500 milisegundos vamos a encender el LED verde, para esto vamos a apagar al LED rojo y al LED azul. Después de otros 500 milisegundos vamos a encender el LED azul y por ende tendremos que apagar al LED rojo y al LED verde. Luego para que nos muestre nuestro LED RGB el color morado, tienen que estar encendidos tanto el LED rojo como el LED azul, mientras que el LED verde tiene que estar apagado, esto 500 milisegundos. Y luego vamos a hacer que se muestre el color celeste en nuestro LED RGB. Para esto apagamos el LED rojo y encendemos los LEDs verde y azul. Esperamos otros 500 milisegundos y vamos a hacer que nuestro LED ilumine ahora el color amarillo. Y para esto encendemos el LED rojo y el LED verde, mientras que apagamos el LED azul, esto por otros 500 milisegundos. Y por último vamos a mostrar el color blanco en nuestro LED RGB. Y para esto tenemos que encender los tres LEDs, el rojo, el verde y el azul, y esto por otros 500 milisegundos. Después de esto se va a volver a repetir el bucle infinito. Y de esa manera vamos a encontrar la oscilación de nuestros colores. Por último aquí tenemos la simulación en Proteus de nuestro control sobre un LED RGB de cátodo común. Como estamos apreciando nuestro LED va cambiando de colores, como habíamos asignado al inicio del video. Sí, bueno, en esta parte les voy a explicar las conexiones. Como habíamos también determinado en la programación, vamos a utilizar el puerto D como salida digital. Y vamos a conectar el pin que controla el encendido de LED rojo al pin RD0, mediante una resistencia que habíamos calculado que tenía que ser de 330 ohms. Lo mismo vamos a hacer con el pin que controla al LED verde. Este va a ir conectado al pin RD1 mediante una resistencia limitadora de corriente de 330 ohms, que va a evitar que superemos los 15 miliamperios. Lo mismo hacemos con el pin que controla el encendido del LED azul. Este va a ir conectado al pin RD2 del puerto D mediante una resistencia limitadora de 330 ohms. Y como estamos apreciando, nuestro LED va cambiando de color cada 500 milisegundos. También debemos asegurarnos de conectar el pin Master Clear o pin de reinicio. Este tiene que ir conectado directamente a positivo mediante una resistencia limitadora de corriente de 10 kilo ohms. Y podemos colocar en serie a la resistencia un pulsador que va conectado a tierra. Este pulsador es normalmente abierto y cada vez que nosotros presionemos este pulsador, nuestro programa se va a reiniciar. En este caso voy a hacer la demostración. Voy a presionar el pulsador y vemos que se apaga el LED. ¿Por qué? Porque el programa está reiniciándose. Cuando suelte el pulsador, el programa va a terminar de reiniciarse y empezamos con el encendido del LED RGB. Voy a soltar el pulsador y vemos que el encendido aparece otra vez. Bueno, eso sería todo. Ya saben si tienen alguna consulta, si quieren que los asesorio o los apoye en algún proyecto, no duden en comunicarse conmigo. Pueden escribirme tanto al WhatsApp o al Telegram, al número que aparece aquí. Pueden escribirme también al correo electrónico o dejarme mensajes en el canal de YouTube Jorge APC. Pueden escribirme también al correo electrónico o dejarme mensajes en el canal de YouTube. Pueden escribirme también al correo electrónico o dejarme mensajes en el canal de YouTube.